Música Marque su calendario para estos próximos eventos Música Únese con nosotros viernes 23 de octubre a las 8 en punto para nuestra noche de alabanza y adoración Los esperamos Música No se olviden de acompañarnos para nuestro lavado de carros sábado octubre 24 de 9 de la mañana a 3 de la tarde en Jiffy Loop en Lake Jackson Nos vemos ahí Música 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 Música